Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón me atletiendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a El corazón va creciendo por ti, no es fuerte, na-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a Baby, na-a-a No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.